¡Suscríbete al canal! Un candidato, un candidato que quiere llegar a hacer cosas diferentes, Salomón Chertorivsky por Movimiento Ciudadano. Siempre es un placer conversar contigo. El placer es todo mío, Sergio. Cuéntanos, ¿hay quien menosprecia a Movimiento Ciudadano? Dice, llegan ahí nada más a quitarle votos a la oposición o a quitarle votos al gobierno, no son verdaderamente independientes. Tú que has sido diputado por Movimiento Ciudadano y que has estado en la política ya un buen rato a pesar de tu joven edad, ¿realmente no es un movimiento ciudadano independiente? Es un movimiento ciudadano independiente con una ideología muy clara, con una agenda programática muy clara. Y eso se ha defendido en las iniciativas en el Congreso, en los votos y en los resultados de los dos gobiernos que hoy encabeza Movimiento Ciudadano. Creo que ahí están los hechos. Pero además yo sí te diría, Sergio, yo estoy convencido que en democracia la pluralidad debería ser muy bienvenida porque la discusión libre de las ideas entre quienes piensan diferente solo pueden enriquecer. Movimiento Ciudadano juega un papel fundamental en una democracia en donde no es cierto que solo hay de dos sopas. Pero hay quien piensa que el papel fundamental de un partido como Movimiento Ciudadano es el de convertirse en un imán que atraiga votos que debilitan a la oposición, ¿es cierto eso? No, que atraiga votos de todas partes, que atraiga a la mayoría de los votantes que quieran pensar en que hay una alternativa diferente. Yo creo que el centro está en eso, que Movimiento Ciudadano sí aspira a convertirse en la alternativa de lo que no ha sido México y lo que claramente hoy no es México. Vi que no trajiste tus palomitas en el debate entre candidatos, tenías tus palomitas y mientras se cuestionaban, se descalificaban, se insultaban abiertamente los otros dos candidatos, tú decías, bueno, yo aquí tomo mis palomitas y yo voy por las propuestas. ¿Funciona eso? ¿Funciona defender las propuestas? Es en lo que creo, Sergio, yo lo dije con mucha claridad después cuando me lo preguntaron, les dije, a ver, yo voy a ser no un protagonista, el protagonista sí de propuestas, de respuestas, de ideas, del cómo se trata. A mí, si nos tenemos que meter a discutir cómo vamos a resolver el tema de la crisis de agua en esta ciudad, qué vamos a hacer para que haya paz en las calles, cómo vamos a tener un programa de transporte público real de largo plazo, por favor, voy a ser, insisto, el protagonista. Si de lo que se va a tratar es de acusarse quién es más corrupto, quién ha robado más, quién ha salido más veces en la primera plana del periódico por malas cosas, entonces yo soy espectador porque llevo 25 años de vida pública, profesional, y no hay una sola cosa que me puedan a mí atacar. Entonces, pues, ahí sí que los misiles pasen porque eso a mí no me toca. A mí me toca participar en la discusión, digo, tan fuerte y tan contrastante como tenga que ser, pero basada en lo que tenemos que construir para esta ciudad. Mencionaste el problema del agua, que es uno de los más importantes para la Ciudad de México. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Mira, por lo menos hay que hacer seis cosas. Lo primero es que en efecto en esta ciudad, cuando ya sacamos agua de la profundidad, que es uno de los acuíferos más grandes del mundo, solía ser uno de los más grandes del mundo y no lo estamos acabando, o la traemos desde el sistema Kutzamala, que es un gasto enorme porque es enorme distancia y además la energía que se requiere para subirla a 1.100 metros de altura es muchísima. Ya que la traemos, perdemos la mitad de toda el agua en las fugas. Y no es la fuga que vemos en el camellón, es todo lo que está dentro de los años, décadas. Tanto así como la mitad. Casi la mitad. Porque recuerdo que Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno, dijo que esto ya se había reducido. ¿Eso es cierto? No, fíjate que el problema es que tú puedes reparar alguna fuga, pero todo el sistema de la tubería está ya caduco. Déjame ponerlo así, primero, los sismos, los hundimientos han roto la tubería. Otra parte importante de la ciudad, hay espacios por donde circula el agua donde solía haber tubo, es decir, el tubo de asbesto que se metió hace 40 años ya no existe. Entonces el agua va circulando por el lodo. Imagínate lo que eso significa en una ciudad sísmica, en el emblandecimiento. Por eso vemos socavones y podrían ser más comunes. Entonces perdemos una cantidad de agua absoluta. Hoy hay tecnología en donde no tienes que abrir toda la ciudad para meterle a la tubería. Son un tipo de mallas que entran y se inflan una vez que están adentro. Sí se puede hacer, en cinco años se puede reparar todo el problema de fugas de esta ciudad. Hay que invertirle una buena cantidad de dinero. ¿Y el sistema de aguas de la Ciudad de México recibe dinero insuficiente desde hace mucho tiempo? Nada, nada, nada. Y además recuerdo yo que Ramón Aguirre, que fue director del sistema de aguas de los mejores, decía, bueno, había una serie de proyectos que ya estaban aprobados y con la nueva constitución de la Ciudad de México que prohibió la privatización de los servicios de agua, dice, pues se cayeron 8 mil 500 millones de pesos en inversiones que se necesitaban. Hay un problema en la gestión del agua, hay un tema operativo administrativo, es decir, el organismo de agua de la ciudad tiene que tener autonomía de gestión y no puede ser que uno cobre y otro sea el que haga toda la operación porque los incentivos no están correctos. Y esa es otra de las cosas que hay que hacer. Fíjate, segundo, necesitamos el programa más ambicioso de reforestación del sur de la ciudad. El 60% de la recarga del manto acuífero se hace en el bosque de agua, en Tlalpan, Xochimilco, Milpalta y Tláhuac. Y nos hemos ido acabando el bosque. Necesitamos un programa que pague por servicios ambientales, que la gente en el sur de la ciudad, en lugar de estar sembrando vidas y tirando bosque para meter maíz... Parece que les pagan por tirar el bosque y sembrar maíz. Exactamente, tenemos que cambiar ahí la lógica, tenemos que pagar por cuidar el bosque y eso nos beneficia en aire y en agua a quienes vivimos hacia el centro norte. Eso sería lo segundo. Tercero, necesitamos plantas de tratamiento y potabilización en todas las alcaldías. Tratamiento para reutilizar el agua las veces que se pueda, para riego, para otras actividades industriales, etcétera, y potabilizar para reinyectar al acuífero. Estamos sacando el doble de lo que reinyectamos y no los podemos acabar en los próximos 50 años. Es un problema gigantesco. Necesitamos limpiar los ríos y agua superficial que hay alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad es poca, no es tanta, pero hay agua que necesitamos que esté limpia para poder también utilizarla. Y por último, te digo, para no... Quedernos en un solo tema. Sí, necesitamos centrarle un tema de educación. Gastamos mucha agua en la ciudad. Sí es un derecho el agua, pero para tu consumo, para tu higiene, pero no es un derecho humano regar la banqueta con agua o lavar un coche con agua. Necesitamos cambiar las cosas, necesitamos reeducarnos en la materia para utilizar de manera mucho más sensata el agua. Dice el gobierno de la Ciudad de México que esta es una ciudad muy segura, que bajó el índice de homicidios dolosos y los delitos de alto impacto en alrededor del 50%. ¿Qué nos puedes decir? En esta ciudad llevamos tres décadas con miedo. Desde mediados de los 90 hasta la fecha perdimos la calle. Ocho de cada diez mujeres salen con miedo a la calle. Los padres cuando... ¿No ha mejorado la situación a tu juicio? No ha mejorado porque seguimos sintiendo miedo. Hay, como dices, esta idea de que se redujeron los homicidios, pero al mismo tiempo crecieron a 5 mil las desapariciones que tienen, un crecimiento del mil por ciento en las desapariciones. Creció también la cifra que maneja Inegi de muertes no determinadas. Es decir, hay una parte ahí que no está catalogada como homicidio, pero que no sabemos bien a bien cómo es que fallecieron. Y creo que el tema central, insisto, es que no se ha cambiado el modelo. Se quiere pretender hacer lo que se hacía hace mucho tiempo sin que esto haya dado un resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos modificar y reformar el sistema de seguridad y justicia en su conjunto. La policía de la Ciudad de México, que es una policía grande, son 90 mil elementos, están divididos en tres corporaciones, la bancaria industrial, la auxiliar, la preventiva. Necesitamos una sola corporación que esté cuidando a la gente, que esté realmente haciendo su actividad. Necesitan estar bien pagados. La policía no tiene seguridad social, no tienen seguros de gastos médicos mayores, no se les atiende dentro de las instituciones de la seguridad social, no pueden pedir una hipoteca para comprarse una casa. Entonces, necesitamos cuidar a la policía para que realmente estén motivados. Necesitamos recapacitar a la policía, formarlos de manera diferente. Por ejemplo, cambiando las leyes y el mecanismo como opera, la policía tendría que ser la receptora de las denuncias. No tendrías que ir al Ministerio Público a presentar tu denuncia, porque estamos perdiendo más del 99% de todos los casos en esta ciudad. ¿Es legal que se presente una denuncia ante un policía preventivo? La Constitución dice que el Ministerio Público tiene que participar, pero el Ministerio Público sí puede coadyuvar con otras agencias y en ese sentido se pueden construir los mecanismos para hacerlo. Fuiste secretario de Desarrollo Económico de la ciudad. Esta es una ciudad en realidad muy pujante, pero en parte es porque aquí están afincadas todas las grandes empresas, los corporativos que a lo mejor cobran el IVA por todo el país, pero pues lo pagan aquí. Al mismo tiempo, cuando hablas con los empresarios pequeños o medianos que tienen que hacer inversiones en la Ciudad de México, se quejan de una burocracia extraordinaria. Quieres construir un edificio y pasas por 10 trámites, además en cada uno te van pidiendo mordida. Yo sé que dicen que ya no hay mordidas, excepto si tienes que hacer algo, si tienes que pagarlas. ¿Qué se puede hacer? La economía de la ciudad está estancada. Durante los cinco años que yo dirigí la economía, se generaron más de medio millón de empleos. Hoy, 10 veces menos. No se han generado empleos. Estamos tablas previos a la pandemia. No hemos crecido prácticamente. Cuando yo era secretario de Desarrollo Económico, crecimos arriba del 3% por encima del promedio nacional. Hoy no estamos creciendo. ¿Por qué? Porque, como bien dices, una economía tan grande, tan compleja, si fuéramos país, seríamos la séptima economía más grande de Latinoamérica. Y, como bien dices, convive la empresa global, los servicios financieros, tecnológicos, con el mercado público y las 50 mil tiendas de abarrote. Es una economía diversa, plural, compleja. Tú necesitas fomentar la inversión. Yo he propuesto cosas muy específicas. Uno, un consejo protector de la inversión, díganlo así, un ombus person de la inversión. Si tú quieres invertir, arriesgar tu dinero, entonces el gobierno te va a proteger, no te va a poner trabas ni barreras. Yo te acompaño con información, pero te acompaño además que si encuentras burocracia, yo te voy a ayudar a solucionarla. Y, por supuesto, si hay corrupción, yo te voy a proteger. Una agencia que proteja a la inversión. Segundo, una cosa que ya hicimos en algún momento con éxito es el programa Clausura Cero. Es decir, si tú te registras en un padrón para revisar todos tus papeles, yo te voy a ayudar a tenerlos en orden y nadie te puede molestar. Pero no te va a llegar a la Clausura Cero. Nadie te puede molestar. Un restaurante que cierra porque el extintor está tres centímetros abajo, es un restaurante que muchas veces no vuelve a abrir. Esta economía tiene que salir al mundo. Tenemos que ir a buscar empresas que vengan a invertir, que contraten a los 70 mil jóvenes que se gradúan de universidades cada año, que les puedan pagar bien. Y eso se busca, Sergio. La inversión no llega sola. Hay que irla a procurar, hay que traerle. Esta ciudad sí le caben grandes corporativos, le caben centros tecnológicos, centros de diseño. Aquí no puedes traer una gran fábrica de Tesla, pero aquí sí puedes tener los centros de diseño de los automóviles que se están fabricando en otros lados. Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, gracias por esta plática. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!